Hola futboleros, bueno aquí estamos con otro partido de la segunda jornada de la Liga Argentina, los dos últimos, en este caso en el 3 de 15 de abril, el TATENG, Unión de Santa Fe, recibe al Lobo de la Plata, Gimnasio de Grima de la Plata, el Unión viene a empatar a uno con Yul Solbois de visita por la Liga, por Copa Argentina 2-1 le ganaba a Lanús y lo eliminaba, y también empatado 0-0, preliminado por penales a Chicago, el último partido de la Liga pasada, lo perdía 2-1 frente a Boca, por el lado de Gimnasio de Grima de la Plata, viene a empatar a cuatro con Defensa y Justicia en Varela, Defensa y Justicia es muy buen equipo, 4-4, un partidazo aparte, y el anterior justamente 1-0 perdía con Defensa y Justicia la Liga anterior, el último partido de la Liga anterior y el primero fue contra el mismo rival. Últimos partidos, 1-1 en cancha de gimnasia por la Liga, 28 de noviembre de 2016, 0-0 empataban también por Copa Argentina en 2015, julio, 5-2 ganaba gimnasia de local el 5 de junio de 2015, 2-1 ganaba gimnasia de local el 15 de marzo de 2003, y por primera, 2-1 ganaba gimnasia en condición de visita a Altatengue. Bueno, como siempre abajo en descripción tienen el link para lo que es el aporte voluntario futbolero, entren ahí y hagan su aporte, como siempre, un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que quieran, para la sustentabilidad del canal, vamos entonces, recordemos que tienen un solo partido, jugado, unión, jugó un partido, lo empató, un gol a favor, un gol en contra, un punto, décimo noveno en tabla, igual faltan acomodarse partidos, décimo octavo gimnasia, jugó un partido, también lo empató, 4 goles a favor, 4 en contra, un punto, también solo cosechó el lobo, ahora vamos por la segunda fecha, ¿no? El equipo Tatengue, el local, va a ir con Ereo Fernández como portero, Brites, Jeymar Gómez y Jonathan Bottineri, Bruno Pitón en la defensa, Claudio Aquino, el medio para Mauro Pitón, Nelson Acevedo, Diego Zavala, y adelante, como siempre, Lucas Gamba y Franco Soldano, Arias como portero de gimnasia, Lich, Alderete, Juanini y Bonifacio, la defensa, Farabelli, Linaudo y Nicolás Colasso, Nico Colasso, el medio juego, Eric Ramírez, Nicolás Ibáñez y Brian Alemán, completan el once probable del equipo Lobo de la Plata, un saludo para los Marmonti, Pichón, Juan, Lucio, Marcel, a dos, y todos los primos, todos los hinchas que estén ahí dentro, todos los Marmonti prácticamente son hinchas de gimnasia, Zavala anotó un gol para Unión, y Báñez anotó dos goles para gimnasia, así es, y muy probable también el empate, entre 0-0 y 1-1, 1-1, 50% empate, 20% unión, 20% gimnasia, no se ve favorito acá, y empataron mucho, y vienen a empatar, y creo que es lo más probable para este encuentro. Nada más, gran abrazo de gol para todos. Gracias.